RCC Noticias, de Última Hora Con la campaña Desde la Semilla hasta la Renta, el Departamento de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia ha estado realizando el acompañamiento y apoyo a los productores de sandía de Laguna Negra. RCC Noticias, de Última Hora RCC Noticias, de Última Hora RCC Noticias, de Última Hora Con el apoyo también de la Municipalidad de Midimec y estamos trabajando en conjunto para que los productores tengan el mayor acompañamiento por parte de las instituciones.